Increíble día el de ayer para Xbox. Primero de todo, primero de todo, como introducción, Inside Xbox empieza a coger forma como un programa interesante de comunicación de lo que viene siendo la compañía, la división Xbox al fan. Perfecto, en el día de ayer estuvieron geniales, geniales. En el cual, de aquí salieron dos cosas muy tochas. La primera, parches X, parches X para juegazos, entre los que destaca Portal Gears of War 2, que ya cierra la trilogía con parche X. Sí que es cierto que el primero no es un parche X al uso, pero casi que sí, casi que sí, es una remasterización, pero del 2 y del 3 hay parche X, así que se puede disfrutar de la trilogía de manera bastante sexy. Estamos hablando de una trilogía de la pasada generación, ojo. Por otro lado, una cosita más en el Inside interesantísima, juegos retrocompatibles de la primera Xbox que francamente tiene una pinta tremenda, como el propio Marrowing, recordad, básicamente Marrowing es un Elder Scroll, el que viene siendo el heredero de Oblivion, que a su vez Oblivion es el heredero de Skyrim. Y, por otro lado, por otro lado, Mayor Nelson, ya sabéis, este genio, por así decirlo, que va el tío que cuando no es presentador es tal, bueno, el tío lo va haciendo. Nos enseñó una imagen en la cual se puede ver el gol, el gol con el Xbox Game Pass en un pack. Así que ayer fue un día que tuvimos muchísimo y ahora vamos a analizarlo todo profundamente, así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, insisto, cuando ayer fue el día X, vamos a llamarlo el día X, noticias muy interesantes al torno alrededor de lo que viene siendo Xbox. Evidentemente, Inside Xbox, ya sabéis, este programa que parece que va a ser mensual, todavía no lo han dejado claro, pero cuanto menos parece que va a ser mensual porque el episodio 2 se situaba en abril y el episodio 1 se situó en marzo, veremos a ver si simplemente se reúnen cuando nos tengan algo de contar o única y exclusivamente hace uno al mes. Entonces, la primera noticia, como bien he dicho en la introducción, es que este programa, yo creo que empieza a coger forma, ¿no? En la primera edición, que nos hablaron bastantes cositas de Sea of Tips, no estuvo mal del todo, pero sí que es cierto que el fan quizá esperaba algo más, ¿no? Quizá esperaba, sobre todo viniendo de los Nintendo Diré, que viendo que anunciaban tanto los Nintendo Diré, quita un poco el Insight, pues igual hubo una sensación agridulce, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, nos enseñaron que es un programa que trata de profundizar, que trata de ir más allá en ese sentido, ¿no? Y como fan humildemente, me parece genial, me parece genial que se profundice y que me enseñen bien, que hay entrevistas, que se hablen con desarrolladores, que tal, me parece genial, me parece genial, de verdad. Pero faltaba anunciar cosas, ¿no? Pero en esta segunda edición hemos tenido un poco de todo, incluso anuncios muy interesantes. Hubiera sido la polla ya que hubieran anunciado, pues algo más, como por ejemplo el tema del... El tema del Xbox One Paz con el Gol, que luego entraremos a hablar. Pero donde sí que anunciaron, donde sí que anunciaron es en el tema de la retrocompatibilidad, que la siguen reforzando de manera tocha, muy tocha, pero muy, pero que muy tocha. Y yo lo digo siempre, hay mucha gente que no le da valor a la retrocompatibilidad, pero yo le doy infinitamente valor. O sea, que te compres Xbox One y que te estén diciendo, puedes jugar a Skyrim con parche X, pero es que puedes jugar a Oblivion, un juego de Xbox 360 con parche X, y ahora ha salido Marrowin, es decir, tres generaciones de Elder Scrolls los puedes jugar en Xbox One, simplemente eso a mí, como plataforma, me dice mucho, mucho en positivo. Es un esfuerzo notable también por la compañía, evidentemente es un esfuerzo notable para tener un valor añadido, en lo que a la plataforma se refiere no te van a regalar nada, eso es totalmente cierto. Pero, insisto, en el tema de la retrocompatibilidad es muy tocho. Pero bueno, vamos con estas mejoras en el tema de la retrocompatibilidad, porque como bien he dicho en la introducción, hay dos factores. El primero, parches X para jugazos, seguimos metiendo parches X a jugazos de 360, y por otro lado, retrocompatibilidad que nos van a llegar de juegos de la primera Xbox. Así que bueno, vamos primero con parches X, vamos primero con parches X. Nuevos retrocompatibles incluyen mejoras para Xbox One X. El programa The Inside Xbox ha dejado buenas noticias para los usuarios de Xbox One X, que disfrutan de los juegos retrocompatibles en el último hardware de Microsoft, el servicio que permite disfrutar de estos juegos aprovechando la potencia de los nuevos hardware. Han implementado nuevas opciones para dar un salto cualitativo mayor con Xbox One X. Vimos hace unas semanas que algunos juegos recibieron actualización para aprovechar más el potencial de Xbox One X adaptándose a la resolución 4K. De hecho, ha sido una grata sorpresa ver que entre los juegos se adaptarán a este la resolución e incluirá mejoras visuales esta Red Dead Redemption de Rockstar. Rockstar ha hecho un paso, ha hecho un movimiento muy, pero que muy inteligente, partiendo de la base de que muy prontito podremos disfrutar de la segunda parte. Y esto genera todavía más hype para que mucha gente se lance a por su precuela y lo pueda disfrutar bastante notablemente, por así decirlo. Seguimos. Y es que este juego es uno de los juegos que han confirmado su mejoría vía actualización. Durante programas se han confirmado la llegada de actualizaciones para mejorar el aspecto y rendimiento de algunos juegos, sacando el mejor partido de la potencia de Xbox One X. Entre los juegos han confirmado se encuentran títulos como Darksiders, Gears of War 2, insisto, vuelvo a repetir, Gears of War 2, que cierra la trilogía en Xbox One X, que la puedes jugar el primero con remasterización, recordar aquel remasterización que salió al principio de la generación, y luego el 2 y el 3 con parche X. Es decir, tienes la trilogía, encima la tienes en el Xbox Game Pass para disfrutarla de manera notable, muy notable. Seguimos con Portal 2, Red Dead Redemption, que ya lo habíamos pronunciado, ya lo habíamos anunciado anteriormente, y Star Wars, el poder de la fuerza, tal como vemos en la imagen que os he mostrado en la miniatura, ¿vale? Estos son los nuevos juegos retrocompatibles de la Xbox original para abril. Tal y como se prometió, el programa en set de Xbox ha prometido lo que suscitaba. Una gran expectación era el conocer la lista de nuevos juegos procedentes del catálogo de la primera Xbox al servicio de Xbox One. Se hacía necesario renovar este catálogo que hizo llegar nuevos juegos, y no será a través de una única remesa. Tal y como se ha descubierto, Microsoft lanzará dos packs de juegos en el mes de abril, donde podemos encontrar títulos tan llamativos como los espectaculares de Elder Scrolls III Morrowind, Dreadnoughts All Humans o Full Spectrum Warriors, añadiendo otros títulos como Jade Empire, Conker, Panzer Dragon o los Battlefronts de Star Wars. La primera remesa de juegos llegará el 17 de abril, ¿vale? Contextualicemos. Sabéis que la compatibilidad con la retrocompatibilidad respecto a 360 es muy amplia, es notable, hay muchísimos juegos, sabéis que no están todos compatibles, pero sí un catálogo muy, un porcentaje muy alto del mismo. Ahora ya se empieza a meter catálogo muy tocho también, poco a poco, eso sí, poco a poco porque ellos han dicho por pasiva, que es bastante más complejo. Poder llevar juegos de Xbox, de la primera Xbox, es más difícil el rescalado, por así decirlo, a esta nueva plataforma, que no, con 360, pero ya empezamos a tener títulos interesantes, muy importantes, que son los que os he dicho anteriormente. Que la primera remesa de juegos llegará, será disponible, por así decirlo, el próximo 17 de abril, mientras que la segunda, el 26 de abril, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y ahora vamos con la última noticia, para muchos la más sexy, porque yo creo que es muy sexy, muy sexy, ¿qué es esta unión? Esta unificación de los dos servicios más potentes de lo que viene teniendo la plataforma Xbox One. Esta imagen muestra a Xbox Live Call junto al Xbox Game Pass. La imagen de Xbox Live Call junto al Xbox Game Pass ha empezado a correr hace apenas poquito tiempo por Twitter. Un usuario de la consola ha filtrado una imagen de la supuesta promoción en Twitter, aunque por el momento el equipo Xbox no haya confirmado nada al respecto. Podría ser, podría ser otro anuncio tocho para lo que viene siendo el E3. Ahora os lo digo, tranquilidad, ya no van a anunciar, creo que ya no van a anunciar nada más hasta el E3, y creo que esta tiene toda la pinta de ser una de las bombas tochas que vamos a tener en el E3. Pero seguimos. Xbox Game Pass es uno de los servicios de estrella de Microsoft. El sistema nos llegó hace unos meses y nos ofrece un extenso catálogo de juegos de Xbox One por tan solo 9,99€ al mes. El último bombazo que nos llegó del servicio fue que los exclusivos de Microsoft formarían parte del catálogo de forma permanente desde su lanzamiento. Sea of Tips ha sido el primero y es probable que muchos usuarios se hayan animado a darle la oportunidad al servicio precisamente por el juego de RAR. Por otro lado, el valor del Xbox Live Gold sigue en aumento. Los últimos informes financieros de Microsoft lo reflejan. El sistema cuenta ya con 59 millones de usuarios creciendo notablemente desde el año pasado, ya sea por el servicio en sí o por el Gate with Gold mensuales. Lo cierto es que se trata de una de las grandes fuertes de Xbox frente a la competencia. Aquí tenéis la imagen del amigo Mayor Nelson, como siempre digo, y fijaros, espectacular, que sale un nido. Eso es probablemente que se están haciendo pruebas y, insisto, se están haciendo pruebas, ya sabéis, hace poco también se hablaba que se estaban haciendo pruebas del tema del alquiler de videojuegos digitales en Xbox y a mí me encanta, me encanta, me encanta que se estén intentando reinventar fórmulas para llevar, darle más posibilidades al usuario. Mucha gente podrá tomárselo de manera negativa, positiva, porque ya sabemos que siempre hay cosas negativas y siempre todo tiene su parte mala, siempre todo tiene su parte mala, evidentemente. No, es que esto pueda afectar negativamente al juego físico, puede ser, pero fijaros que lo más importante es dar más opciones al usuario. Cuantas más opciones tenga el usuario, mejor. Y, por buscar otra parte negativa, decir, de verdad, lo llevo diciendo todo el año, Xbox lo está haciendo de puta madre, con todo lo que viene siendo servicios, calidad de hardware, calidad de mandos, todo, todo, todo en ese sentido, está siendo espectacular. Pero nos faltan los anuncios de los juegos, que es lo más importante y esperemos que en el E3 2018, que no queda tanto, dos meses y estamos ahí, que en el E3 2018 por fin lleguen los juegos. Así que sin más dilación, paso a pediros vuestra opinión, qué opináis por un lado, sobre toda esta información sobre los parches X de juegos de 360, sobre la retrocompatibilidad de los juegos de la primera Xbox, juegos bastante tochos, insisto, los que destacan Barrowin, y por otro lado, qué opináis de esta fusión del gol con el Xbox Game Pass. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, like si no os ha gustado, like cualquier cosa. Que quieras comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete también, porque este canal es la creme de la creme!